La mayoría de eventos atendidos por los comités municipales de emergencia se registraron en la región Brunca, debido a las lluvias que afectaron la zona durante el miércoles y primeras horas del jueves. 42 eventos por inundación atendieron los comités municipales de emergencia durante la tarde de ayer y la noche del día de ayer, producto de las lluvias sobre nuestro país. Los eventos se concentraron principalmente en el Pacífico Sur de nuestro país, tenemos eventos por inundación en Pérez Celedón, en Osa, en Golfito, en Buenos Aires, en Corredores. La situación ameritó apertura de albergues, reubicación de personas y hasta una visita de Limas durante este jueves para revisar las necesidades. Se habilitó un albergue en Buenos Aires, en el Salón Comunal de Curré, de manera preventiva para la población indígena, en caso de que sea necesario movilizar población por condiciones de riesgo. Asimismo, en el sector de Puerto Jiménez, en Golfito, 15 familias fueron reubicadas a casas de vecinos y de familiares por condiciones de inundación. El día de hoy, el Limas estará ingresando a la zona de Puerto Jiménez a hacer una valoración por si alguna de las familias requiere algún tipo de asistencia. En la comisión piden mantener la atención y recordar que existen alertas importantes en los cantones de la región brunca por lluvias. De acuerdo a lo que ha dicho el Instituto Meteorológico Nacional, continúan las condiciones inestables sobre nuestro país. El calentamiento de horas de la mañana podría provocarnos lluvias fuertes, con tormenta eléctrica, principalmente en el litoral Pacífico y Valle Central de nuestro país. La Comisión Nacional de Emergencias recuerda el estado de alerta amarilla para el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Y en el Pacífico Sur, la alerta naranja para los cantones de Buenos Aires y de Golfito. El cierre de la carretera hacia Pejiballe fue una de las situaciones más importantes que dejaron las lluvias aquí en Pérez Celedón.